Bienvenidos hermanos y hermanas de la fe. La acción universal de Dios Padre requiere una reacción humana. Y esto nuestro Señor Jesucristo nos lo explica muy bien en este pasaje del Evangelio de San Mateo que es Allis sobre las ciudades impenitentes. Porque los milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo como prueba de su divinidad son hechos para llamar la atención del humano, generarle interés por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hacerle tomar una decisión interior espiritual que le lleve a una acción que es la conversión de ese humano, de ese alma humana, para que el Espíritu Santo entre en él. Y se produzca esta milagrosa acción-reacción entre Dios Padre y los hijos humanos de Dios. Es impresionante lo que nuestro Señor Jesucristo nos va revelando en el Evangelio. Por eso es muy importante leerlo todos los días, reflexionarlo. Y si pueden reflexionarlo con algún hermano en la fe, que tengan una conexión profunda espiritual, como es el caso de nuestro hermano en la fe, de mi hermano en la fe. Porque nuestro Señor Jesucristo está vendiendo a lo largo de todo el Evangelio, entre comillas vendiendo, porque no es una acción comercial, es una acción espiritual. La acción de Dios Padre en la creación para producir esta reacción, que es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Que es la reacción que busca Dios Padre en todo humano, por el hecho de haberle creado y haber derramado el amor infinito de Dios Padre. Para que exista ese nuevo alma humana. Vamos a leerlo y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Hayes sobre las ciudades impenitentes. Estamos en Mateo 11, 20, 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Nuestro Señor Jesucristo. Porque no se habían arrepentido diciendo Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano de la fe. Entonces comenzó a recriminar a las ciudades en las que había hecho casi todos los milagros. Cristo, siendo nuestro hermano de la fe, riñe y recrimina a quien viendo sus milagros no se convierte. A Santo Tomás no le llegó a reñir, pero casi, porque se convirtió. Y es que Cristo en dos mil años ha hecho miles de milagros y muchos por intercensión de la Santísima Virgen. Entonces, ¿por qué muchos siguen sin convertirse? Por falta de conocimiento, de investigación y promoción de los hechos milagrosos. Esto que reflexiona nuestro hermano de la fe es la clave, es lo que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad, que está adormilada. Se ha adormilado. El individuo ahora mismo está narcotizado. Y la capacidad de razonar está disminuida. Nadie cuestiona, nadie observa la realidad. Incluso podría pasar que viendo un milagro de nuestro Señor Jesucristo, alguien no fuera capaz siquiera de verlo, de darse de cuenta de que es un milagro. Entonces, cuando a alguien se le quiere hacer pasar desapercibido un evento, lo que se le hace es una estimulación masiva de los sentidos para que no pueda darse cuenta de ese evento. Si ese evento es visual, lo que se hace es estimular el sentido de la visión de tal manera de que tenga muchos estímulos visuales. De tal manera que el sujeto no se dé cuenta de cuando aparece el estímulo, el hecho importante, el hecho que se quiere ocultar. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo le reclimina a las ciudades impenitentes. Que no han prestado atención, lo primero, a los milagros. Que no han tenido interés en esos milagros y que no han tomado una decisión en función de ese interés y esa llamada de atención que les lleve a la acción de convertirse. Este proceso que nos describe nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo el Evangelio ahora mismo está cercenado desde el primer paso del proceso que es la atención. Fíjense que se han inundado todo el más media de todo tipo de dioses, de todo tipo de semidioses, de todo tipo de paganismo. Para que el humano no sepa qué es Dios, qué es Dios creador, qué es Dios padre, qué es Thor, qué es Capitán América, qué es Hulk, qué es Zeus, qué es todo tipo de superman. Superhéroes, semidioses, dioses que sobreestimulan todos los sentidos para confundir y no generar la atención en el evento importante. Esto es lo que reflexiona a nuestro hermano en la fe. Si los medios de comunicación dieran noticias y programas especiales sobre cada milagro que se produce habría olas de conversiones en masa. Obvio, por supuesto, los humanos no son tontos, son todos semejantes, prácticamente iguales, con distintas capacidades en distintas áreas, pero todos tienen las mismas capacidades espirituales y todos pueden llegar a ver, a llamarles la atención, un milagro. Es sorprendente, reflexiona nuestro hermano en la fe, que tantos milagros de apariciones se consigan silenciar para el gran público con este método que acabamos de describir. Sin embargo, se conocen al dedillo los chascarrillos del personaje de moda y todos los superhéroes. Se deduce, reflexiona nuestro hermano en la fe, que algo siniestro hay detrás de ese interés, porque no se den a conocer los milagros. Obvio, lo que está ocurriendo es que existe una mano negra que está alejando al hombre de Dios en todos los niveles y de todas las formas posibles. Y una es esta, controlando los medios masivos de masa, atiborrando los sentidos visuales, auditivos, para que no estén atentos al evento importante. No interesa que la gente se convierta, sino que siga en el pecado. Y esta es la conclusión, hermanos y hermanas, en la fe, que obtenemos de todo esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo les advierte a las ciudades, era por el pecado que ellas tenían. No había arrepentimiento. Era tan grande, pero es que está pasando algo parecido, solo que además está promocionado. Está promocionado, está promocionado con la tecnología actual mal usada para eliminar estos eventos espirituales, espíritu materiales. Para que, para no llamar la atención, generar interés, una decisión y una acción. Que nosotros reflexione a nuestro hermano en la fe, que nos hemos convertido y nos seguimos convirtiendo cada día, porque hay que perseverar hasta el final. No sabemos, hermanos y hermanas en la fe, no sabemos los ataques que estamos, que vamos a tener, que estamos teniendo de Satanás. Para desviarnos del camino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, del camino de la cruz, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que ser humildes y perseverantes, para poder dar, ser, como reflexiona nuestro hermano en la fe, un testimonio de los milagros de Cristo, que el mundo intenta ocultar. Amén. Tenemos que formar parte de ese proceso que nos describe nuestro Señor Jesucristo a lo largo del Evangelio, que cualquier vendedor conoce perfectamente, que es llamar la atención, generar interés, tomar una decisión, hacer tomar una decisión y llevarle a la acción. Llamemos la atención, hermanos y hermanas en la fe, con nuestro comportamiento, con nuestro espíritu, con nuestro reflejo de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque, de alguna manera, Dios Padre quiere que, desde abajo, de la jerarquía de la iglesia, la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, comience a iluminar. Y, por capilaridad, llegue hasta la cúspide, pero desde abajo. Porque parece ser, parece ser, que el mal es tan grande, el humo de Satanás está tan infiltrado en todas las instituciones humanas, que Dios Padre está pidiendo, está llevando la luz desde abajo. Así que, hermanos y hermanas en la fe, como humildes, humildes, conocedores de la verdad que Cristo nos revela, hermanos y hermanas en la fe, vamos a pedir por todos nosotros, para que sigamos en el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por todos los hermanos en la fe, que se perdieron, que recorrían el camino, incluso con nosotros, y se perdieron, para que nuestro Señor Jesucristo les ilumine y les devuelva al camino. Y por todos los hermanos que están sufriendo enfermedad, para que la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo les ilumine y no les permita caer en la oscuridad. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa, sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca un dragón. Sit mi lux. Amén.